Muy buenos días, soy Claudio Ortiz, soy gerente de Hyundai en el Perú y estamos acá en la tienda de Quicksilver en San Isidro presentando la nueva Tucson versión especial Quicksilver y Roxy. Tenemos una alianza de larga data y hace más de dos años con Quicksilver que de hecho es la marca líder en el segmento de ropa para deportes exterior y específicamente la tabla hawaiana que es uno de los deportes que además está brindando más satisfacciones al Perú. Tres medallas de oro en los últimos panamericanos con tres medallas de plata, una medalla de bronce, realmente resultados espectaculares y Hyundai realmente cerca del deporte y para nosotros la tabla, el surf es un deporte muy importante y por eso hemos desarrollado esta alianza con Quicksilver. Hoy día presentamos una versión especial que es esta Tucson en versión Quicksilver que tiene algunas cosas diferentes a una Tucson normal, una pintura bitono, por ejemplo esta es una versión color gris plata con el techo negro, viene con las barras de techo tule, un sistema de anclaje para la tabla, tule también y un kit de personalización Quicksilver o Roxy según sea el caso, una versión también para mujeres que es la versión Roxy con una placa distintiva diferenciadora de Quicksilver tanto en la parte de adentro como de afuera y también otros equipos como por ejemplo una bolsa que es un wetback para poner el wetsuit o el traje de tabla para evitar que se moje el interior del auto. Entonces estamos muy contentos hoy día de ir más allá con esta alianza con Quicksilver presentando esta versión especial Quicksilver y Roxy. La Tucson definitivamente es el modelo más vendido en las SUVs de Hyundai, el líder en el segmento de SUV medianas que de hecho es el segmento de camioneta más grande en el Perú y es por eso que en esta oportunidad hemos escogido la Tucson, esta es una campaña limitada en el tiempo, es una campaña que dura tres meses y probablemente después podamos desarrollar otro producto diferente también con otras camionetas de la marca Hyundai. Es un kit adicional, todo este equipamiento que he mencionado, los clientes van a poder escogerlo en cualquiera de las seis versiones que tenemos actualmente disponibles de Tucson en el mercado nacional y lo van a poder escoger tanto en la versión Quicksilver como en la versión Roxy. En la Tucson existen versiones para los deportistas y para gente que le gusta salir de la ciudad, existen versiones 4x2 y en la versión H-Track, que es el nuevo sistema de tracción integral de Hyundai, realmente que regula automáticamente el nivel de tracción entre cada llanta de acuerdo a la necesidad del terreno. Entonces es un auto para personas activas que les gusta salir fuera de la ciudad y practicar diferentes tipos de deportes y uno de los más representativos definitivamente es la tabla. Es un vehículo que les gusta mucho a los jóvenes, tanto en un público masculino como también femenino, razón por la cual también hemos desarrollado esta versión Roxy que nos parece muy importante. El costo adicional por todo este kit de Quicksilver o de Roxy es de 1.200 dólares y como lo mencioné está disponible en todas las versiones de Tucson que tenemos aquí en el Perú. Para poder ver esta versión Quicksilver o Roxy pueden acercarse a cualquier concesionario de la red de Hyundai a nivel nacional, ver la opción en nuestras redes sociales o en la página web de Hyundai, donde podrán ver todas las características y toda la información detallada de esta nueva versión especial. Los vehículos de GLP que estamos trayendo efectivamente de Corea son dos por ahora, el Accent y el Elantra. Algunas versiones estamos convirtiendo localmente con GLP y podríamos efectivamente de manera especial también vender el GLP en alguna versión de Tucson. En este mes de agosto tenemos un lanzamiento regional muy importante que es el nuevo City Car de la marca Hyundai. Es un evento regional, van a venir periodistas de toda la región de América Latina a Lima entre el día 21 y 23 de agosto y donde tendremos la oportunidad de presentar a todo el público peruano este nuevo modelo de Hyundai que es un City Car que va a dar mucho que hablar. ¡Suscríbete al canal!